Al maestro Rosendo Montiel Álvarez A tus playas, a tus barrios y montañas A la historia de tus hombres que hoy extrañas Tres presidentes, varios políticos más, varios poetas Varios revolucionarios A tus huellas, con sabor alejaría Ya tú sabes, desinfarcar a mí A mis huellas, que quedaron en la arena Con bocas de frío, a mi pasado encadenadas De mi barrio, tan que hizo punta arena Que hoy se encuentra bajo muelles sepultadas Al viajero, que sin velas y sin anclas Optimista, se marchó de tu bahía Y volvió, de la nostalgia en las edad Enfriada de su vida, de la angolía Al sudor, que fue forjando tu progreso En las redes de los viejos pescadores A la hermosa morderita que en un beso Despertó la inspiración de mis canciones A mi cuento tan querido, que en sus brazos me agudió A la tierra bendecida, que a mis padres codijo A mi alma es adorado, le dedico mi canción Con las notas pasos libres, que me diste el corazón Entre ya ganado de recuerdos, yo te quiero perpetuar En la página más bella, de las cosas de mi altar Y al final, cuando tu faro ya lo vuelva a contemplar Porque el cielo decía, que yo de ti me vaya Le pedí a mi Dios, convertido en avionada Desde Saracos Playa, a mi barrio Montarena A mi huaybas, a sus playas Gracias 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 Se va a la pausa y el reconocimiento del público guaymense Al maestro Roseno Montiel Álvarez Gracias Gracias